Bueno, hay una persona desaparecida, ella es Arelis Hidalgo, desaparecida desde el domingo en la noche. Así que, por favor, si tienen alguna información de esta joven, llamar al 829-475-2111. 829-475-2111. Y también el 829-703-3084. Ella es Arelis, Arelis Hidalgo, desaparecida desde el domingo. Bueno, de inmediato vamos a poner una señora de último minuto que fue atracada. Ella solo quiere los documentos, ella da una recompensa, veamos. ¿A qué le ocurrió? Hace como 25 minutos me atracaron dos muchachos, pero no es por dinero ni nada, solamente uno documento que tengo porque tengo que entregarlo mañana a las 8 de la mañana. Si es posible, se le da una recompensa, pero para que me lo hagan llegar hoy mismo, si es posible. Por favor, yo no voy a denunciar nada ni nada, solamente me interesan los documentos, por favor, y las cédulas. ¿En qué área fue que le atracaron a usted? ¿En qué lugar? Es antes de llegar a la Fere Trorca, por donde está la hidrería. ¿La parte céntrica de la ciudad? Correctamente. De manera que usted da una recompensa, ¿qué tipo de documentos más o menos? Hay una copia de pasaporte de mi pareja, hay una fotocopia de la cédula, hay varios documentos. Hay un documento de contrato de renta, de un apartamento, la llave de mi casa, el celular, seguro médico. ¿El nombre suyo completo, cómo es? Abuelta Martínez Rodríguez. ¿En qué están los documentos? Hay un borde, varios, y hay en... ¿En sobre? En un sobre, varios también. Bueno, ya saben ustedes, caramba, esta dama está muy preocupada. Miren, señores, en un momentito, de último minuto, de último minuto, en un momentito. Bueno, el comerciante Juan María García habla de la ola de robos cometida por nacionales haitianos, señores. Esto se replica en todas partes, veamos. Fíjate, hay una situación muy difícil, muy fuerte. En la zona de Caperuza 1, Caperuza 2, El Silencio, La Piña 1, Piña 2, y todo el entorno de la carretera La Ceja, cerca del Colegio Continental. Hay una gran cantidad de extranjeros, llamados haitianos, que viven en esa zona, y realmente han estado haciendo robo prácticamente diario. Hemos observado en varias ocasiones de que vienen camiones de Haití a buscar los robos que hacen los haitianos para llevárselos a Haití. Por esta razón, el punto principal de esta entrevista es llamar la atención a las autoridades, llámense las autoridades competentes, la fuerza pública, la sindicatura que debe coordinar también esas acciones, vía al senador, y lo que tiene que ver migración. Por esta razón, hemos investigado el encargado de migración de San Francisco de Macorís a la provincia de Duarte. Tengo entendido que lo desvincularon, pero entiendo que las autoridades deben hacer hincapié, porque San Francisco de Macorís, y básicamente esa zona, salía de Santo Domingo, los haitianos nos van a mudar para Haití, porque están haciendo una batida de robo casa por casa. Por esta razón, alertamos a esa zona para que estén atentos de estos haitianos extranjeros, que noche tras noche están visitando casa por casa, prácticamente casa por casa, haciendo robo. Y es bueno decirle a las autoridades, llámase a la policía, de que viene un camión prácticamente toda la semana a esa zona y se va lleno de cosas robadas que hacen. No sé si es en coordinación con los aldeanos y algunos de los dominicanos que viven en la zona. Bueno, ahí ven ustedes la preocupación e invita a todas las autoridades, pues el señor Juan María, un líder del comercio, a que todas se unan, ¿verdad? Y que combatan este flagelo de haitianos ilegales que roban, que atracan. Es una barbaridad. Vamos a ver un video enviado a la redacción de Sin Límites. Muestra la carretera desde Aguayo a Controva. Una humareda tremenda. Una humareda provocada por la quema de pajas de arroz. Así es. Ave María, miren ustedes. Este es el video que nos han mandado. Esta humareda provocada por las pajas de arroz que la están quemando. Tempranito en la mañana, así es. Tempranito donde se producen accidentes, señores. Con esta humareda. Ahí no hay aire acondicionado que valga. No, para nada. Eso es terrible. Para nada. Miren ustedes, señores. La gente que sale tempranito, que lleva un riesgo con esas calles, que hay que señalizarla de manera termoplástica. Una señalización termoplástica es aquella que es lumínica para poder lograr que la gente no tenga esos accidentes. Por otro lado, encuentran cadáver de raso de la policía que estaba desaparecido en aguas del río Yuna. Ya lo encontraron el cadáver, señores. Se trata de raso Marcos Alfredo Matos Jiménez, de 20 años, oriundo de la ciudad de San Pedro de Macorís y depuesto en Cotuí, quien desapareció después que se lanzara a las aguas del río Yuna, momentos en que junto a otros fue a darse un baño en el caudal la tarde del lunes. Ave María. Qué pena, ¿eh? Si no sabía nadar. Mira, miren aquí, está muy fuerte, miren ahora. ¿Eh? Muy fuerte. Imagínense ustedes cómo estaba anteriormente. Vean. Ave María, qué pena, señores. Lamentable. Rubí con más. Una vida tan, pero tan joven, señores. Terrible la situación. Señores, en Haití los índices de violencia siguen bastante fuertes. Lo último que ha salido a la luz pública a nivel internacional es que hubo en un orfanato un secuestro y donde también hubo violaciones. Esto va de mal en peor. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas habla al respecto de lo que sería la revisión o una modificación a la constitución de Haití y establece ese informe que no es inclusivo lo que se está llevando a cabo hasta el momento. ¿Difícil la situación sociopolítica que se vive en Haití de igual forma a nivel económico? En Haití no se comprenden. En Haití cada quien quiere tener un pedazo de la isla o de la media isla. Es difícil. En Haití le encantan vivir en el desorden porque en el desorden ellos se hacen ricos con el narcotráfico, con el lavado. Con todo. Con todo. Con los negocios, República Dominicana, Haití, ¿verdad? Con el trasiego. No, y allá todo es carísimo. El aeropuerto, eso es libre. Eso es carísimo. Eso es libre. Entonces, ¿eso es lo que pasa con Haití? Con Haití hay que hacer algo. Terrible, señores. Sí, pero no puede República Dominicana cargar con Haití. No, al contrario. No podemos cargar con ellos. Tenemos problemas propios. Pero nosotros tenemos muchos problemas, señores. Tenemos muchos problemas propios para caer en esto. Vamos a trasladarnos a las Guaranas. Allí la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, Daniela Rivera, hace denuncias varias. Estamos hablando de problemáticas propias de las Guaranas. Así es que vámonos directamente. Ya nosotros estamos, vamos a decir, ya cansados con este problema. Nosotros invitamos a la gobernadora, hace un mes, para plantearle la situación, la Unión de Juntas de Vecinos y el Consejo de Desarrollo. Y ella no vino, mandó un asistente. Estaban todos los presidentes de Juntas de Vecinos, la comunidad. Todo el mundo sabe el problema que hay aquí con este sistema cloacal. Que no, que cuando llueve vacían todos los cénticos a los contenes. En los cénticos la gente tiene bombas sumergibles, que cuando están llenos lo vacían, lo tiran a los contenes. Entonces, otra problemática es la sindicatura. No ha hecho nada. Tiene un año y no han hecho nada. Ni siquiera recogen bien la basura. La situación de la Guaraná es crítica. Nosotros queremos hacerle un llamado a la gobernadora y al síndico que nosotros vamos a estar de frente con lo que es ese problema. Que si ellos van a seguir gastando el dinero en botella, nosotros vamos a ir donde quiera que haya que ir. Ahí ven ustedes, señoras y señores. Las Guaraná sigue con problemáticas serias. Envían a prisión acusado de ultimar joven en Salcedo en el año 2019. Ahí ven ustedes las imágenes. Carlos Manuel Disla Pichardo. Este es el joven que fue enviado a prisión de forma preventiva como medida de coerción por el asesinato de George Yelin, evangelista Tejada González, de 28 años. Esto ocurrió el 12 de enero del 2019 en Salcedo. Por este hecho, al nombrado José Rafael Rodríguez Cabrera, Arias Pirulín, permanece en prisión luego que se le variara la medida de coerción que pesaba en su contra tras vencer el plazo y se le impuso 11 millones como garantía económica. Ahí ven ustedes este hecho. Rubí, miren señores, nosotros tenemos muchas informaciones entre ella, esta joven que llegó a las oficinas del pulmón muy nerviosa. Ella acusa a su expareja de que la quiere asesinar a ella y a toda su familia. Ave María. Veamos. Nos encontramos con una joven que ha llegado aquí a la redacción del pulmón. Ella se siente amenazada de su expareja y pues con mucho temor ha venido acá al pulmón. Queremos escucharle. ¿Cuál es tu nombre? Yenny Maribel Frías Soriano. ¿Dónde tú vives? En el sector de la hermana Mirabal. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo tuve una relación con esa persona hace 8 años. Tuve una duración de 8 años con esa persona. ¿Qué tiempo hace que se dejaron? Bueno, definitivamente desde enero. ¿Por qué? Desde enero. ¿Qué pasa? Este, él, antes de yo ir a poner la orden de alejamiento, me había amenazado con matar a mi familia, con matarme a mí, porque yo había tomado la decisión de dejarlo. Entonces. ¿Cuándo le pusiste la orden de alejamiento? Eh, fue en enero, exactamente a la fecha, no la recuerdo ya, pero me la entregaron tardida. Tuve que llamar y ir varias veces allá, porque él seguía yendo a mi casa, a hacer, a falta de mi respeto, a gritarle cosas feas a mi hermana también. Pero usted dice que la amenazó con matarla a usted y a su familia. Sí, sí, la amenazó con matarnos. ¿Y usted tiene audio de eso, prueba? Sí, sí. ¿Y la justicia le dio una orden de alejamiento y qué ha pasado luego? Porque al parecer entonces ha roto esa orden. Él, este, ahora se ha, vamos a decir que está buscando venganza por vía de mi familia. Él no se me acerca a mí, pero dijo, le dijo a mi hermana que él de igual forma me iba a hacer daño a través de mi familia. Inclusive a mi cuñado lo metió preso, sin más para qué, lo acusó de que mi cuñado le dio golpe, cuando eso es falso. Ahora, a mi primo también le puso una orden para que lo cogieran preso, porque también dice que mi primo le dio golpe. Inclusive mi primo ni ahí estaba, cuando él fue a mi casa. ¿Cuándo fue a su casa él, la última vez? ¿Cuándo él señala que le agredieron? Sí, cuando, esa fue la última vez que fue a mi casa, creo que fue a inicio de enero, fue que él fue a la casa. ¿Ya había estado la orden de alejamiento? No, todavía no estaba, todavía no estaba cuando eso pasó. Luego de esa orden, entonces él ha seguido molestando, está molestando a mi familia. Yo me siento de verdad atemorizada, casi no salgo de mi casa. Inclusive tengo un trabajo al cual no estoy asistiendo, porque queda fuera de la ciudad, queda en Pimentel. Y yo no estoy asistiendo porque él tiene familia allá. Tiene bancas allá, entonces yo no me siento segura con salir a la calle. Entonces yo quiero buscarle una solución a este problema, porque mi familia no quiere problemas con él, pero él está buscando problemas con nosotros. Inclusive mi sobrina, que es hija de mi hermana, ni siquiera quiere dormir en la casa. Desde que amanece, dice, mami, llévame para donde papi, o llévame para donde mi tía, ya no quiere estar en la casa. Mi hija también le tiene miedo. ¿Ha vuelto usted a la justicia? Después de eso sí, fui con mi madre. Fui con mi madre porque también mi mamá no lo quiere cerca. Nadie, ninguno de mi familia lo quiere cerca. Para nosotros, él es un peligro, especialmente para mí. ¿Y qué le dijeron entonces? No, mi mamá fue para ponerle también una orden de alejamiento, porque en realidad él no ha amenazado a mi mamá, pero mami no lo quiere cerca, porque es una persona sumamente problemática. ¿De quién estamos hablando? De Edel López Rodríguez, alias Richard. ¿Vive dónde él ahora? Bueno, exactamente bien la dirección de él, no sé, pero vive aquí en San Francisco. Bueno, entonces usted teme por su vida, por su familia. Claro que sí. ¿Qué pide usted a la justicia? Bueno, que tomen carta en el asunto, porque es una persona que tiene muchas querellas de diferentes personas, por diferentes motivos. Entonces yo digo que quizá las autoridades se están dejando sobornar, porque no puede ser que una persona que tenga tanta querella le tomen en cuenta una denuncia que él vaya a hacer. Yo creo que la justicia no está actuando como debería, o van a esperar a que me maten, como está pasando ahora, que la ex pareja están matando. Yo no quiero que él me mate, yo tengo una niña, yo soy madre soltera, y de verdad yo temo por mi vida y por la de mi familia también. Él está buscando cualquier vínculo para hacernos daño a nosotros, cuando nosotros no tenemos nada que ver con ese señor. Y yo tomé la decisión definitiva de dejarlo por eso mismo, porque de verdad no lo quiero cerca de mi familia, ni cerca de mí. Yo vivo atemorizada de noche, tengo que vivir con la puerta trancada, con candado, porque no sé en qué momento tal vez me mande un agente, o me esté persiguiendo y eso. Y si hago alguna diligencia la tengo que hacer corriendo, y asustada, preocupada, porque no sé realmente si estoy segura en la calle. Yo no me siento segura en la calle. Vamos a poner un audio que ella nos ha traído de ese caballero, el cual ustedes finalizando este reportaje lo van a oír, y ya ustedes saben la preocupación de ella. Vamos a ver qué pasa con todo esto y la justicia. Y el hecho de que yo no quiera seguir la relación contigo es una burla, Richard. ¡Se van a morir todo! ¡Se van a morir todo! ¡Se van a morir todo! ¡De qué mierda! Todos los días no me las pesta en la calle buscando cuartos, o sea, no me las cancíaco, no me atendería a ti. Y tú como una burla, bebiendo en ese abito, se van a morir todo. ¡Se van a morir todo! ¡Se van a morir todo! ¡Ustedes van a morir todo! ¡Dos vamos a hacer que no hay mucha marcha, que no hay que edad todo! Claro, tú eres Dios El único que te ha burlado de mí en estos ocho años ha sido tú, Richard Porque tú conmigo has hecho lo que ha estado en la calle en estos ocho años Oye, oye ahora Oye ahora Papi, ¿por qué tú le estás dando así a mi mamá? Bueno, esta es la situación que ustedes ya han estado viendo Y nada, pedirle al caballero, ¿verdad? Que en la vida todo pasa Y esos momentos lo que hay que soportarlo En la pareja lo más cercano que tenemos es el divorcio La separación Y hay que saber que cuando dos personas no se entienden Lo mejor es eso De manera que ojalá que podamos entender ¿Verdad? Todo esto No importa que Que tenga la razón cual sea Pero lo que hay que buscar es prudencia, ¿verdad? Y seguir el camino, ¿verdad? Seguir el camino, señores Mucho más cuando hay niños involucrados, señores Eso es algo que usted Lamentablemente No lo va a deshacer Sí Ya tomaron la decisión de tener hijos juntos Y de ahí en adelante Lo sano Es que la relación se mantenga saludable Por el bienestar de ellos Por la criatura Cuando tenemos hijos, señores Tenemos que saber hasta cómo nos comunicamos Hay que tratar Para que los niños no absorban esto Claro Así es que ojalá se pueda analizar esto Se pueda razonar Porque al final las cosas que vemos grandes Son pequeñas ante las que llegan Porque la sin razón nos nubla, ¿verdad? Así es Nos obnubila, nos quita la visión, la razón Y nosotros lo que podemos soltar a que haya prudencia en esto Y que dejemos que el tiempo pase Que el tiempo cura las heridas Me dijo un amigo Y cuando lo vi un año después Me dijo me curé Ave María, lo felicité En la Castillo con Hostos Allí ellos están denunciando Un vertedero improvisado, señores Que lamentablemente lo único que ha hecho Es crecer y crecer con el pasar del tiempo Así es que vamos a ver estas imágenes Yo quiero decir algo Porque aquí está basura Nosotros somos la motoconchita Que estamos aquí en la auto con Castillo Y aquí todo el mundo nos laigan Todo lo que viene de por allá Nos lo tiran ahí Nos laigan los perros muertos Nos laigan los gatos Nos laigan toda la porquería Y es un bajo que nosotros no lo aguantamos Entonces, así que yo Que tome carta en el asunto Porque si estos camioneros Que andan en esos camiones No siguen para eso Que lo cambien Pero así que yo No veo que está dando los movimientos A estos camioneros ¿No pasa por aquí el camión de basura? Ellos pasan cuando les da la gana Y ven nosotros Somos la motoconchita Que estamos aquí en la auto con Castillo Y para que Para la gente que viene No le hagan una funda Mira como está eso Mira, minado, ve Minado todo eso ahí ¿Qué tiempo tiene ese vertedero? Ese vertedero No, eso tiene casi Casi un año aquí Llegando basura ahí Aquí nada más vienen Cuando los camioneros pasan Que le dan algo Y cuando no le dan algo Se van brisados Eso es lo que yo Que les paga para eso Que tomen carta en el asunto Que cojan esa basura y se la lleven ¿El nombre suyo cómo es? Luis Ramón Martina Mientras tanto en el sector El Capacito Señores de aquí de San Francisco De Macorís Están denunciando Que un poste del tendido eléctrico Pone en riesgo La vida de varias familias Porque está Como ustedes entenderán En malas condiciones Así es que estas imágenes Van a llegar a ustedes Gracias al abejero Que es el concepto De tienda para niños Niñas, adolescentes El abejero Vamos a ver este reporte La situación es que tenemos Una avería Con este poste de luz Pues lo hemos notificado A las autoridades En varias ocasiones Y sean esos casos omisos Y queremos que Nos solucionen Este inconveniente Porque ese poste de luz Está solo Arrimado Como se dice Pues hay esa columna Y puede traer problemas Porque Tenemos un frente Una escuela Aunque ahora mismo No están dando clases Pero los niños Pues los niños Vienen Y se paran En el frente Y puede que haya Un inconveniente De que le pueda caer A una persona Que vaya cruzando O a un niño De la escuela Entonces le pedimos A las autoridades Que vengan Y que pues Muevan ese Ese poste de luz Para que no haya inconveniente Lo hemos reportado Incluso A claro Y No han venido Esperamos que vengan Yo sé que ellos Hacen su trabajo Puede ser que Les esté pasando Desapercibido Pero Esperamos que vengan En esta oportunidad ¿Cuántos días Tiene el poste de luz Eso tiene años Ya años Tiene Alrededor de varios años De dos o tres años ¿Cuál es el poste de luz?